Un fracaso en la política exterior de nuestro país. Tenemos un embajador, señor Sacha Llorenti, en la ONU, que defiende a Siria, que defiende a Maduro, defiende a los regímenes que no están en contra del mundo, y sin embargo hasta este momento no hemos escuchado ninguna posición oficial de defensa de nuestros conciudadanos que están detenidos en Chile. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué este señor no defiende a los bolivianos? Creemos nosotros que la defensa de nuestros conciudadanos bolivianos que se encuentran detenidos en Chile ha sido un fracaso. El gobierno ha fracasado en la defensa y en la idea de poder tenerlos en libertad, todos los ciudadanos bolivianos que están defendiendo nuestra frontera. Gracias por ver el video.